Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy JNaranjito y hoy venimos con nuestro top easter eggs de Call of Duty, esta vez vamos con la semana 2 y ya saben esto como funciona vamos a recopilar 10 easter eggs legendarios de nuestra saga favorita amigos míos y antes que nada decirles que un like y cualquier comentario se agradece, díganme que easter eggs quieren ver y bueno yo les voy a narrar unos pero tengo un compañero muy especial que va a venir a narrarles otros es Leandro de Mundo Warfare 3, así que espero que vayan a su canal, se suscriban, revienten ese botón de likes díganle vengo del video que hiciste con Naranjito espectacular, él es un erudito del Call of Duty entonces espero que le den mucho apoyo y sin nada más que decirles vamos a ello La pistola de Price de Call of Duty 4 Empezamos con un easter egg que yo dentro de mi pequeña cabecita me atribuyo a mi mismo, o sea estoy seguro que alguien más lo notó pero por ejemplo en el video anterior todos los easter eggs los había visto en videos de YouTube, este por el contrario no y de que va este easter egg J se preguntarán Pues si nos vamos a la misión Safe House de Call of Duty 4 exactamente en el momento del interrogatorio del Capitán Price a Khaled Al-Assad vemos nuestro easter egg y es que cuando el Capitán Price ejecuta al líder del Up 4, saca una pistola la pistola que usa es una M19-11, la pistola mítica que le entrega Soap y todo esto que tanto significado tiene durante la trilogía pero el easter egg es que cuando la dispara, el arma es el sonido de una Desert Eagle arma que curiosamente no aparece en la campaña, no se puede empuñar, exceptuando una misión que aparecerá aquí en el top pero por supuesto, lo más curioso es que en la versión remasterizada del juego se ocurre, se corrige este error el sonido ya es el que pertenece a la M19-11 por eso me pareció algo muy interesante para comenzar este top que creen que se equivocaron en el sonido, en el modelado del arma o que Raygun en War at War este me parece que es un easter egg del conocimiento de todo el mundo y es que en la misión Little Resistance de Call of Duty War at War se puede hacer una serie de pasos que involucra meterse en ciertas dunas que hay en la playa y así emergerán del suelo unas estatuas como de dragones o algo así por el estilo y nos darán la famosa Raygun, arma mítica del apartado de zombies un easter egg bien conocido por todos, pero que no deja de ser un gran easter egg Desert Eagle en la campaña de Call of Duty 4 y continuamos con el hilo del primer easter egg del top y es que como les dije, a lo largo de la campaña de Call of Duty 4 no se puede utilizar la Desert Eagle una de las mejores armas del juego pero solo por un momento y muy al azar porque no ocurre siempre puedes obtener esta legendaria pistola en la misión tripulación prescindible o se hace la primera misión del juego y es que puedes acabar con un enemigo cualquiera el cual te la va a soltar, pero como les digo esto es muy al azar es más, es tan al azar que en la versión remasterizada del juego ocurre lo mismo pero cuando la consigues se te horgará un logro un detalle para los clásicos de la saga Thunder Gun en la campaña de Black Ops 1 y seguimos por la línea de las armas míticas escondidas en las campañas vamos a Black Ops 1, misión titulada Números ya que una vez los rusos interrumpen el interrogatorio que le estamos haciendo al Dr. Clark podemos agarrar un cassette y más adelante en la misión en la primera armería que hay, o sea cuando mueven la nevera y esto podemos poner el cassette en un lector y de la pared que hay enfrente de nosotros veremos como sale la legendaria Thunder Gun del universo Zombies otro secreto que muchos conocíamos pero eso no le quita lo genial salvando al soldado Ryan en varios Call of Duty ahora vamos con un easter egg que es bastante interesante y que aparece en más de un Call of Duty primero veamos el de World War 2 y es que en cierta sección de la campaña encontramos a un soldado que hace referencia a la película salvando al soldado Ryan con el siguiente diálogo lo interesante es que este no es la única referencia que Call of Duty hace salvando al soldado Ryan quien nos recuerda el logro de Call of Duty Ghost que era salvando al soldado Ryan en esa misión en la que nos está cediando la federación en un barco sin duda a los de Call of Duty les gusta esa película 5. La cabeza de Sideshow en World War 2 y no salimos de World War 2 ya que el próximo easter egg es bastante interesante y un poco perturbador xd recuerdan ese mapa de Advanced Warfare llamado Sideshow es bastante peculiar porque hay muchos payasos demasiados y no son del todo bonitos pues ahora vamos a World War 2 estamos en el cuartel y vamos al apartado de zombies que está oculto bajo tierra pues aquí podemos ver encima de esta mesa la cabeza de Sideshow el payado del mapa de Advanced Warfare un easter egg bastante interesante la verdad ya habíamos visto antes juegos que referenciaban a otros juegos pero esos de Sledgehammer Games son unos loquillos xd 4. Keyworks Zombies en Black Ops 3 pasemos a Black Ops 3 mapa de Noquetón mítico de la saga en este mapa a lo largo de las entregas siempre ha habido un easter egg y es que si le quitas la cabeza a los maniquíes del mapa en un tiempo determinado ocurrirá algo curioso en Black Ops 2 teníamos por ejemplo la consola del medio del mapa pero en este lo que pasará es que los maniquíes cobrarán vida y nos atacarán como si de una horda de zombies se tratara un easter egg bastante aterrador pero divertido sin duda 3. The Atman's S Wonderland en Black Ops 4 nos movemos a Black Ops 4 pero no salimos de Noquetón ya que si entramos al búnker que como les mencioné en otro vídeo aquí está abierto y una vez entramos y nos quedamos a escuchar el ambiente escucharemos la canción de Atman's Wonderland de Ouse la misma canción que se escucha en la pantalla de carga del mapa de transit de Bo 2 un detalle que a los clásicos nos llega al corazón como olvidar los momentos que pasamos en ese legendario autobús 2. Fútbol en la tableta de Warfare 3 este no sé si es real o es un montaje bastante bien hecho pero el caso es que nos adentramos en Modern Warfare 3 exactamente en la misión de volver al remitente y en el momento en el que Nikolai nos dice que ya se puede pedir apoyo hay una serie de pasos los cuales no se xd pero al final podremos sintonizar un partido de fútbol en la tableta algo sumamente interesante y divertido aunque como les digo no sé si sea real 1. Nemo en Modern Warfare 3 y seguimos en Warfare 3 pero esta vez nos movemos al multijugador específicamente al mapa de DLCG Tawai donde después de unos cuantos pasos complicados que implican una inserción táctica en la piscina meter una pelota en la misma con un sniper explotar la inserción con un RPG y meter esta bola dorada en el billar podremos ver a Nemo si amigos el de la película en esta pecera un poco complicado pero bastante chevere el easter egg y bueno amigos esos fueron los easter eggs de esa semana muchas gracias a mi amigo Leandro de Mundo Warfare 3 por ayudarme a presentárselos si quieren lo tendrán más seguido por aquí en el canal y me encargaré de eso y bueno amigos espero que les haya gustado como ya saben cualquier like y comentario se agradece díganme que easter egg que iren ver aquí en el top y nada más gente nos vemos mañana adiós y